Hola, bienvenidos a 12 signos, un programa donde nos vamos a conectar no solamente con el universo, sino también con temas espirituales. Oigan, les doy la bienvenida y gracias a todas las personas que han estado conectadas y que nos han escrito además los mensajes, diciéndonos además qué temas quieren que nosotros tratemos. Hoy nuestro programa es acerca de horóscopos porque nos estamos acercando a final de mes e inicios de febrero y quiero decirles lo siguiente. Esta semana tenemos la luna nueva en el signo de acuario, pero todas las lunas son fundamentales. ¿Por qué? Porque todas las lunas nos enseñan precisamente a qué hacer durante esa temporada. Por ejemplo, las lunas nuevas nos enseñan a qué son inicios, se abren las puertas y esta semana sí que se les va a abrir las puertas a los signos de Aries, a los carneritos del Zodiaco, precisamente porque Aries tiene que entender que hay algo en temas de su círculo social que debe de comenzar a aperturarse o por lo menos hacer amigos diferentes o hacer amigos nuevos que los lleven como a otro tipo de gustos que ustedes los conecten. Los Tauro, por ejemplo, tienen que trabajar mucho más en temas de aperturas hacia una nueva profesión o unos nuevos logros u objetivos porque esta es la mejor semana que ustedes tienen para enfocarse de nuevo en algo diferente. Los Géminis son los signos que esta semana deben de comenzar a trabajar en un nuevo estudio que sea corto, ya sea trabajar el inglés o alguna especialización o alguna maestría o algo que les permita por lo menos ahondar o profundizar más para que puedan escalar en temas de su profesión. Cáncer esta semana debe de trabajar algún cierre definitivo, ya sea con personas, proyectos o algo que no les esté funcionando. De hecho, es la mejor semana para que ustedes puedan cerrar un capítulo en sus vidas y comenzar una nueva versión, algo diferente, fresco. Leo, esta semana se apertura los temas emocionales. De hecho, hay algo a nivel emocional que se está comenzando a gestar por ahí. Identifiquen si es iniciar una relación de pareja o una sociedad nueva. Los Virgo esta semana deben de trabajar en temas que tengan que ver con la parte laboral. De hecho, se les abre un nuevo compromiso o una nueva responsabilidad, pero ¿saben algo? Definan si esa responsabilidad en serio les suma o es una responsabilidad que como siempre ustedes mantienen solucionando la vida a todo el mundo y al final eso les va a generar mucho desgaste, por lo menos energético. Libra esta semana debe trabajar temas que tengan que ver con hijos o con proyectos nuevos. Es la mejor semana para poder lanzar algo y de hecho es la semana más creativa que tienen del mes de enero y del mes de febrero. Scorpio es una semana en donde deben de trabajar temas familiares. De hecho, hay alguien que puede estar enfermo o alguien que se les puede enfermar y ahí es en donde ustedes pueden dar la ayuda o inconvenientes o problemas en temas familiares que pueden ustedes ser los intermediarios. Sagitario, que es la flecha que se dispara y llega un punto, esta semana sí deben de trabajar en temas de contratos, firmas, si quieren de hecho mudarse o tener algún tipo de conversaciones que generen un nuevo proyecto, les funciona sin ningún problema. Capricornio es la mejor semana en temas económicos y financieros. Si ustedes quieren vender o comprar o invertir en algún tipo de proyecto, es la mejor semana para que lo puedan hacer. Acuario, por lo menos, es el signo que debe trabajar un cambio en temas de imagen porque la luna nueva es en Acuario y precisamente Acuario, que va a regir libertad, independencia y progreso. Es una semana en donde tienen que hacer que otras personas comiencen a centrarse en ustedes o a verlos, pero de una manera completamente diferente, más fresca, más empoderada, por llamarlo de cierta manera, porque tienen que comenzar a cambiar la forma en cómo se están proyectando. Y Pisces, que es el último signo del Zodíaco, debe de comenzar a aperturarse a estudios nuevos que tengan que ver con temas espirituales. De hecho, estudiar yoga, reiki, meditación, astrología o todo este tipo de temas, les funciona sin ningún problema y ahí están los 12 signos del Zodíaco y el horóscopo para esta semana. Oigan, nos vemos en un próximo programa de 12 signos. ¡Chau!